Muy bien, señores, estamos de retorno en el programa, agradeciéndoles siempre por su preferencia. Bueno, lo que vamos a hacer en este espacio, y de hecho ya lo habíamos anticipado, es referirnos a la situación de las universidades. El conflicto de la UPEA ha hecho que de repente nosotros podamos analizar un poco, nos pongamos a pensar y ver precisamente y entender cuál es la situación por la que están atravesando las universidades, entender un poco aquello y también ser en algunos aspectos críticos para mejorar, obviamente, que eso nos permita construir y mejorar, obviamente, todo este sistema. De hecho, nosotros estamos con dos invitados acá en los estudios de Avia y a la televisión en La Paz. Quiero darle más cordial bienvenida a Rodrigo Rodríguez, Secretario Ejecutivo de la Confederación Nacional de Docentes Universitarios. Nos acompaña hoy en los estudios, ¿cómo estás? Bienvenido, es un gusto. Igualmente, siempre presto para poder atender las demandas de la población boliviana a través de su medio de comunicación. Permítame saludar también a Lutwin Arciéniga, Rector de la Universidad Amazónica de Orlando. Es un gusto que nos acompañe, bienvenido. Igualmente, Gabriela, un saludo muy cordial, especial a todo nuestro país y especialmente a nuestra querida Covija. Bueno, vamos a comenzar, si me permite, empiezo con Rodrigo. Rodrigo, mira, el sistema universitario ha estado con este conflicto de la Universidad Pública del Alto, como que trayéndonos a pensar sobre la situación y las demandas que tienen como universidades. ¿Cómo ustedes evalúan actualmente la situación de las universidades en el país? Bueno, en principio debemos informar a toda la opinión pública en general de que el Sistema Nacional de Universidades hizo el esfuerzo de reconducir este sistema dentro del marco de la institucionalidad. A través de un esfuerzo que hicieron los estamentos, los representantes de los estamentos estudiantil y docente que hacen el co-gobierno universitario, en la primera conferencia ordinaria de Covija, donde se convoca al XIII Congreso Nacional de Universidades, con dos objetivos fundamentales. Uno es de entrar en el tema de la reconducción institucional, que quiere decir volver a poner en práctica y actualizar nuestro estatuto de la Universidad Boliviana, de todo el sistema, y es el de elegir al nuevo Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana. Esto se realiza en la ciudad de Potosí por mandato de conferencia y por mandato de Congreso también desde el Segundo Congreso. Y en esta oportunidad nos constituimos en Potosí. Y en el momento en que estábamos realizando nuestro análisis como universidades, en el marco de nuestro Congreso, se conformaron ya las comisiones que estaban trabajando la parte académica, investigación, interacción, economía y finanzas. Y estaba la Comisión Institucional, que estaba tocando el tema de la actualización de nuestro estatuto de la Universidad Boliviana. Nos enteramos del hecho fatal que se suscita en la Universidad Pública del Alto, motivo por el cual nuestro sistema nacional de universidades, en su XIII Congreso, decidió entrar en un cuarto intermedio, por el luto, por el incidente que se tuvo en esta universidad hermana. Y declara nuestro XIII Congreso un cuarto intermedio de 30 días por el luto del universitario, por el deceso del universitario. A la fecha nosotros nos encontramos constituidos, digo nosotros, el estamento docente, el estamento estudiantil, conjuntamente con el rector de la Universidad Tomás Frías de Potosí, como presidente del Congreso, a la cabeza de todo un sistema, porque en este momento el sistema como tal y los secretarios han cesado sus funciones. Y por lo tanto nosotros estamos de alguna manera asumiendo la responsabilidad de reconducción a cabo de estos 30 días de nuestro sistema nacional de universidades. Y ahí surge, digamos, el tema de la demanda universitaria de la Universidad Pública del Alto. Obviamente una demanda legítima, que nosotros la consideramos así, pero que tiene que estar enmarcada principalmente en lo que en su momento se dijo, no solamente en el Congreso, sino también en las diferentes conferencias de docentes, a los representantes gremiales, que debemos entrar en una negociación conjunta de todas las universidades como sistema con el Ministerio de Economía y Finanzas. Se adelantó la UPEA, sin embargo. Se adelantó la UPEA. O sea, porque ustedes lo estaban analizando, tenían una fecha para reunirse, teníamos entendido. Correcto. Entonces, precisamente nosotros estábamos analizando la demanda del sistema de la universidad. Que eso se presenta cada año. Que se presenta cada año. Y lo hemos hecho el día de hoy, precisamente, nuestra presentación de nuestra demanda universitaria ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, como se establece dentro de los mecanismos de negociación del presupuesto universitario. Pero, bueno, no obstante aquello, la Universidad Pública del Alto, en medio de nuestro decimotece de Congreso, ya empieza a iniciar las acciones de salir a las calles en busca de su presupuesto universitario. Entonces, a partir de ese momento es que se van generando los inconvenientes si llegamos al hecho fatal del deceso del universitario de la Universidad Pública del Alto. Mira, Rodrigo, te hago una pausa para entender esta situación y puntualizarla. Cada año ustedes presentan sus demandas como universidades. Y esto viene a partir de esta reunión que tienen. Siempre van presentando esta solicitud, por lo menos, al gobierno, al ejecutivo del presupuesto. Pero para ello hay un mecanismo interno también que ustedes tienen que cumplir y establecerse como universidades. ¿A qué me refiero? Al tema de las mismas ejecuciones presupuestarias que tienen. Imagino a algo que se ha observado en el caso de la OPEA, por ejemplo, el tema de los estudiantes, si son certificados o no, no sé cuál es el término ante el Comité Ejecutivo. Matriculados. Matriculados, perfecto, que todavía tenemos entendido que no lo han hecho. El tema también, me imagino que van observando el tema de la calidad educativa, me refiero a la certificación que tienen las carreras. Y bueno, estos mecanismos que tendrían que tener un paraguas y decir, sí, las universidades tienen que tener ese tipo de requisitos que pienso, por lo que hemos escuchado, que todavía la OPEA no las tiene, no les cumple a cabalidad. Sí, como Sistema Nacional de Universidades, todas y cada una de las universidades del sistema tiene sus direcciones administrativas financieras, que hacen el trabajo técnico previo al Congreso Nacional de Universidades. Y precisamente en la conferencia de Cobija, donde se convoca el 13º Congreso, se tuvo también una reunión de directores administrativos y financieros de todos, y cada una de las universidades, donde precisamente presentaron los datos numéricos para la demanda universitaria. En esta instancia, el equipo técnico de la Universidad Pública del Alto no asiste a la Universidad Amazónica de Pando en la conferencia para tratar este tema. Entonces, desde ya, ya comenzamos mal el tema del tratamiento presupuestario de esta universidad. Claro, tendrían que estar ahí. Porque aquí se reflejan los datos numéricos técnicos de cada una de las universidades, sus déficits, sus partidas, y dónde requieren ellos, de alguna manera, cubrir la subvención para cada una de las universidades. Esto no funcionó, no participaron de esta reunión de Cobija. Y es más, en la reunión que ya hacemos en el 13º Congreso, cuando ya instalamos la Comisión Económica Financiera, se estaba tratando también el tema de la OPEA. Pero concuerdo con lo que tú dices, cuando a la actualidad la Universidad Pública del Alto no ha podido justificar, primero que nada, la cantidad de estudiantes matriculados que tiene. No se tiene un dato real del número de docentes que cuenta esta universidad, ni tampoco el número de trabajadores administrativos con que cuenta esta universidad. Y lo peor de todo es que en esta universidad, no se ha dicho a la fecha, hay una vulneración de derechos laborales muy grandes, que también no hace al común del Sistema Nacional de la Universidad. Para empezar, los contratos que se tienen los docentes son contratos por semestre o por año. Entonces, eso no le permite una estabilidad laboral al docente de esta universidad. Por lo tanto, tiene que ir a luchar anualmente o semestralmente, primero por su fuente de trabajo. Porque si en caso que no lo haga, que no garantice el presupuesto, no tiene el contrato. Y por tanto, no tiene la estabilidad laboral. Entonces, es una demanda también laboral que están teniendo los colegas docentes de la universidad, pero no cumplen con el requisito de todas las universidades. Todas las universidades del sistema estamos enmarcados en el régimen docente de la Universidad Boliviana. ¿Qué dice el régimen docente de la Universidad Boliviana? Que para ser docente y cumplir funciones de autoridad, debe ser docente titular en ejercicio. Y la Universidad Pública del Alto, en ese momento, ninguno de sus docentes son docentes titulares. Ni el que esté ejerciendo el cargo de rector, ni vice-rector, ni autoridades cumplen con el requisito. Entonces, desde ya es una situación incómoda, que a mi manera de ver, no pasa por un tema presupuestario solamente. Sino el presupuesto va a ser atendido, va a ser negociado con las instancias gubernamentales, pero no se está atacando el tema de fondo. ¿Cuál es el tema de fondo? Que esta universidad debe marcarse en el estatuto de la Universidad Boliviana, principalmente en lo que hace a su régimen docente para ser considerados parte legal y legítima de un sistema. Sobre ese punto voy con el rector de la Universidad de Pando. Señora García Liga, ¿cuánto hace estos aspectos que observa precisamente Rodrigo en el desempeño de la misma universidad? Tomando el ejemplo, por ejemplo, de las otras universidades, y usted que ha ido formando parte también de todas estas negociaciones y sistematización. Bueno, querida Gabriela, la verdad es que el tema de la OPEA es un tema que evidentemente hay que analizar profundamente. Nosotros como sistema en general, por supuesto, y estamos, ya lo decía Rodrigo, hemos reconducido, hemos aglutinado nuevamente nuestro sistema universitario boliviano en una conferencia de universidades que se llevó a cabo justamente en nuestra Universidad Amazónica de Pando, en Covija, y donde prácticamente se ratificó que se tenía que llevar a cabo y era importante e imprescindible justamente para poder tener la posibilidad de unificar el sistema universitario en un decimotercer congreso de universidades que se estaba llevando a cabo en la ciudad de Potosí. Entonces, nosotros entendemos que evidentemente los pormenores y las particularidades de cada universidad se tienen que respetar justamente por el tema autonómico que nos basamos en esto y que cada universidad es evidente que tiene ciertas particulares, pero también que nuestra universidad hermana tiene algunas, bueno, tal vez vulnerabilidades o vulneraciones a nuestra normativa como el sistema universitario boliviano. Al ser parte del sistema universitario, pero hay aspectos que sí tienen que cumplir como universidad, así sea una universidad autonómica, ¿no? Por supuesto, eso es lo que nos manda el estatuto orgánico de toda nuestra universidad y todos tenemos que acatar, ¿no es cierto?, porque para eso llevamos a cabo cada cuatro años los congresos, donde se actualiza, donde se contextualiza, donde se enmienda, donde se mejora, donde se, por supuesto, propone normativas que vayan a darle dinamicidad y especialmente modernidad y podamos contextualizarnos en el entorno, no solamente encapsularnos dentro de una universidad, dentro de nuestras cuatro partes, sino más bien ahora la posibilidad de que nuestra universidad, el sistema universitario boliviano, esté conectado más con su población, esté conectado más con sus empresas, esté conectado más con su pueblo, esté conectado inclusive con el mismo gobierno, porque es importante sinergizar entre todas ellas para poder, por supuesto, tener un producto que sea el talento de los recursos humanos que nosotros formamos, que definitivamente sean, estén con la modernidad y con la contextualización, especialmente de lo que ahora vivimos en nuestro país y, por supuesto, que tenemos que estar también contextualizados en lo que significa la globalización de este mundo moderno, donde ahora, si tú te fijas, Gabriela, el conocimiento, el que tiene el conocimiento, es el que, por supuesto, puede crecer, puede desarrollar y puede seguir adelante en un determinado país, departamento y, por último, por supuesto, en este planeta Tierra. A ver, dentro de ello también, y eso es importante conocer la lectura que ustedes tienen, una parte del sistema universitario, estamos hablando de una modificación de presupuesto. Si bien tienen cuatro ingresos las universidades para el tema presupuestario, una de ellas es la que van a negociar con el Estado, obviamente, y la otra es la coparticipación tributaria, que es la que está ahorita como tema de negociación con la Universidad Pública del Alto. Me refiero al ejemplo. ¿Cuánto puede afectar una modificación de la ley 195 en temas de presupuestos? Significa reducir a alguien, lo entiendo así, para poder entregar a la otra persona, o sea, tendría que participar quienes estén afectados, para tomar el ejemplo. Así es, yo creo que es un tema muy complejo que definitivamente lo tiene que resolver, por supuesto, el gobierno, en el entendido de que la torta ya está repartida. Ahora, alguien más quiere hacer, o sea, coparticipar de esa parte de esa torta y definitivamente, como dices, alguien se va a beneficiar, pero también alguien se va a afectar. Entonces, en ese entendido, es muy difícil poder, creo yo, desde el punto de vista de que ya está todo prácticamente establecido y poder de nuevo repartir la torta es muy complejo. Es muy complejo porque va a generar, si bien puede solucionar el problema de la OPEA, pero puede generar, por supuesto, en otros sectores o la propia universidad del sistema, ¿no es cierto?, o finalmente los que coparticipan en este tema, pues, van a sentirse afectados y, por supuesto, que el gobierno va a tener mayores problemas. Así que, yo creo que la solución no va por ahí. Yo estivo que, por supuesto, que el gobierno ya ha podido analizar este tema y me imagino que va a dar algunas otras alternativas que vayan a solucionar este problema porque entre nosotros no nos vamos a pelear. Ya lo dijo, inclusive estábamos viendo las informaciones respecto a la OPEA y la UNSA, por ejemplo, ¿no es cierto?, el rector de la OPEA manifestaba que en ningún momento van a afectar, por supuesto, el presupuesto y la coparticipación de la Universidad Mayor de San Andrés. Y, por supuesto, San Andrés tampoco va a dejarlo, ¿no es cierto? Entonces, es más, más bien creo que están unidos en torno a este tema, pero, sin embargo, si es que el sistema no va a ser afectado, va a estar afectado otro sector seguramente de la población y eso definitivamente va a crear mayor problema y mayor conflicto. Le decía Rodrigo. Sí, a ver, tal vez es importante anunciar, tú mismo dijiste, Gabriel, la ley 1.95 es una ley y dentro de lo que marca la ley está la coparticipación, no solamente de las universidades, hacia el tema del magisterio, hacia el tema de los jubilados, hacia el tema de la salud, porque es una demanda regional la que coparticipa el ingreso de los impuestos. A través de los impuestos, exacto. ¿No es cierto? Entonces, la universidad tiene un porcentaje mínimo de esta torta, si vale el término, para poder ser coparticipable. Y ninguna de nuestras dos universidades, hermanas, ni la OPEA ni la San Andrés en este momento, tienen que ir a competir el poco porcentaje que tenemos de esta coparticipación regional. Para empezar. ¿Por qué? Porque la ley está ya enmarcada y está diseñada como para poder atender las demandas de toda una región. Si quisiéramos alterar el porcentaje, ya sea para las universidades, ya sea para salud, ya sea para jubilación, tendrías que quitarle porcentaje a uno de estos sectores que se benefician de la coparticipación. Entonces, por lo tanto, es una situación, desde nuestro punto de vista, casi difícil, por no decir imposible, de que se pueda tocar, porque existen otros sectores que van a entrar también en conflicto en el momento que se toque la ley. Entonces, por lo tanto, lo más conveniente es, primero que nada, analizar, presupuestariamente, cuánto incide el tema de la coparticipación para una y para la otra universidad y manejarse los porcentajes que están establecidos conforme a ley de la 1.95. Precisamente, hacíamos una consulta a partir de ello. A ver, si decimos, vamos a la 1 y preguntamos, ¿cuándo va a afectar? Y ahí sale ese tipo de respuesta. No, entre las universidades no nos vamos a quitar el porcentaje que nos corresponde por el tema de coparticipación. Vamos a ir a los otros sectores. Vas a los otros sectores, se habla con las otras instancias, se te dice, no, que se dividan entre solo la parte que les corresponde. Realmente esto es complicado. O sea, ingresar a una distribución de lo que ya ha sido establecido, creo que no va por ahí la salida, ¿no? No, la salida no va por ahí. La salida va... Eso es lo que se está pidiendo, pero... Claro. Es que lo que se tiene que hacer es un análisis general de la ley. ¿No es cierto? O sea, por decirle, al magisterio no le va a gustar que le quites un porcentaje de su coparticipación. Inmediatamente el magisterio va a saltar. Y vas a tener un conflicto mucho mayor al que tienes en este momento de la Universidad Pública del Alto. Porque se van a sentir afectados. Entonces, lo que... La salida que se está buscando, y hoy día lo hemos conversado principalmente con el Ministro de Economía y Finanza, es que primero debemos a conocer nuestros estados financieros de nuestras universidades, veamos las cuatro partidas de ingreso económico que tienen cada una de nuestras universidades, y veamos cuánto es el déficit real que tienen las universidades para poder atender en principio el déficit, para poder cubrir el doble aguinaldo y, ¿por qué no?, para poder cubrir también el tema de la reposición salarial, que está decretado por ley del primero de mayo en el 5.5%. Entonces, en base al dato real que tengamos de cada una de las universidades, vamos a ir a ver el estado financiero de cada una de nuestras universidades como parte del sistema. Ahora, los estados financieros, ¿cómo están a nivel general del sistema universitario? Bueno, para darles solamente unas cifras, por ejemplo, nuestra demanda en general como sistema universitario boliviano, el déficit que tenemos es del orden de 1.212 mil millones de bolivianos, que por supuesto, de acuerdo a las universidades mayores, medianas y pequeñas, hay una distribución de las cuales evidentemente todas las universidades estamos en este tema de déficit presupuestario y económico y que, por supuesto, la primera ya conversación y reunión que tuvimos justamente esta tarde con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, con el ministro, con el viceministro de Presupuesto y con todo el sistema universitario boliviano, hay un preacuerdo en principio de lo que va a ser, se ha hecho una agenda ya de visitas donde hemos siempre estipulado la forma en la que los técnicos del ministerio nos visitan cada universidad, ya tenemos un cronograma de visitas que lo vamos a hacer en dos semanas y que a partir de ello van a constatar, van a verificar todas estas cifras, todo este déficit que tenemos en cada una de nuestras universidades y, por supuesto, en función a toda esa constatación de datos, de información, especialmente en tema económico, vamos a seguramente ya llegar a preacuerdos. Hay la gran predisposición del ministro, del gobierno, de poder resolver este problema de las universidades, de todo el sistema universitario. Por eso es que hemos quedado prácticamente ya una próxima reunión después de estas visitas que vamos a tener en cada universidad, ya poder, por supuesto, ir como que haciendo ya limpio de lo que va a ser el presupuesto, en realidad la compensación al presupuesto, el déficit que tenemos y que entre todas las universidades también, por supuesto, todo el sistema universitario tiene que estar de acuerdo con esa propuesta del gobierno, del ministerio específicamente, para que podamos resolver nuestro problema, especialmente salir con todo lo que es el desenvolvimiento académico y lo que significa, por supuesto, sueldos y salarios, especialmente que tenemos problemas en nuestras universidades y llegar a concluir este calendario académico del 2018. ¿Cómo estamos para entender y le hago la consulta a los dos? Por ejemplo, cuando empezamos a hablar de este tema, las universidades necesitan mayor presupuesto, varía entre una y otra, obviamente, el tema, por ejemplo, de decir, pero tienen dinero en caja y bancos, no se ha ejecutado lo suficiente, ¿cómo se entiende esto para la población? Porque eso se decía, ejemplo OPEA, le digo, pero expliquemos esto, ¿no? A ver, es importante que la ciudadanía boliviana conozca lo siguiente, son cuatro partidas presupuestarias que tienen las universidades, entre las cuales está una partida que es los recursos de los impuestos directos de los hidrocarburos, esa es la plata que se tiene en caja y bancos de todas y cada una de las universidades, pero esta plata tiene un destino específico para todas y cada una de las universidades, que tiene que ver principalmente en equipamiento, en infraestructura, en investigación, en interacción social, pero no se pueden utilizar en sueldos y salarios. Entonces, esa plata sí, muchas de nuestras universidades, principalmente del eje troncal, tienen en caja y bancos, pero no pueden utilizar para el ITEN 1000 de sueldos y salarios. Primera aclaración. Segunda aclaración. Cada una de nuestras universidades tiene un déficit presupuestario, precisamente por las otras partidas de EGN coparticipación, porque no es el mismo tratamiento para las universidades del eje troncal, como para las universidades, vamos a decir, mal llamadas pequeñas, que tienen ingresos mucho más reducidos en sus presupuestos. Pero precisamente también nosotros, como Sistema Nacional de las Universidades, no estamos queriendo ir a exprimir al gobierno un presupuesto, digamos, que no pueda ser manejado, sino que también hemos presentado alternativas como Sistema, para que, a través de un fideicomiso, las universidades pequeñas puedan utilizar por única vez los recursos del IDH para cubrir sus déficits presupuestarios y ser pagados en el tiempo. Entonces, hay ciertas ideas creativas que también estamos dando como Sistema, ¿para qué? Para salir de este embrollo del tema deficitario de todas y cada una de las... Si le hago una consulta, entre las universidades que tienen una baja ejecución presupuestaria, ¿cuál es esta? Baja ejecución, principalmente yo creo que son las más pequeñas. ¿Por qué? No es porque no quieran ellos ejecutar, sino porque primero que nada el presupuesto les llega al mes de septiembre. ¿No es cierto? Entonces, hasta el mes de septiembre hacen el esfuerzo por sobrevivir presupuestariamente todas y cada una de las universidades. Y lo que queda de septiembre a diciembre, ya les queda muy poco para poder ejecutar el gasto. ¿No es cierto? Entonces, es ahí uno de los principales problemas que nosotros ahora hemos considerado de hacer la negociación en estos meses para no tropezar de que se apruebe el presupuesto de la universidad en septiembre. Y estas universidades pequeñas puedan ejecutar recién su presupuesto en un corto tiempo que les queda como calendario académico. A ver, aclararte, querida Gabriel. La nuestra, por ejemplo, es una universidad que aprovecho la oportunidad, vamos a cumplir 25 años este 3 de diciembre. Es una universidad muy joven, donde tenemos 18 carreras, 7 carreras acreditadas. Eso muestra el nivel académico en el que estamos presentes. En el contexto, especialmente en el departamento Pando y en la región, especialmente amazónica, que contempla inclusive hermanos países de Brasil, Perú también. Y que nosotros ya en dos años consecutivos tenemos la más alta ejecución presupuestaria del sistema. Más del 90%. Eso quiere decir que generalmente las universidades, en el tema de lo que es la fuente de subvención ordinaria y coparticipación, que es más que todo está destinado a pago de sueldos y salarios, prácticamente todas las universidades ejecutan el 100%. Inclusive, justamente a raíz de que no tenemos ahí ese déficit para esas fuentes, es la que prácticamente peleamos cada año para que se puedan darnos a través de un soporte extraordinario, precisamente para completar o para tratar de pagar los últimos meses del año. Eso quiere decir octubre, noviembre y diciembre. Lo que sí en IDH, nuestra universidad, por ejemplo, ha ejecutado prácticamente al 100%. Excepto el último mes, que por supuesto es la remesa del último día del mes y que no se puede ejecutar prácticamente ese día. Entonces, sin embargo, existen evidentemente algunas universidades que por razones internas, me imagino, no pueden ejecutar en gran medida sus recursos IDH. Y es ahí que evidentemente, generalmente se dice el saldo caja y bancos y se generaliza, ¿no es cierto? En cambio, las universidades, por lo menos, y voy a hablar por mi universidad, es que nosotros ejecutamos prácticamente el 100% de todo nuestro presupuesto. Es lo que le decía, gracias por la explicación. Nos han dicho, ¿no? Lo puede estar precisamente entre ellas, de las que no está ejecutando, por varias situaciones internas que me imagino que las tienen. Quiero agradecerles por habernos acompañado. Sí quiero aprovechar el día de mañana, ojalá y se presente un buen escenario. Hay un diálogo, se ha aceptado y creo que eso es lo que vamos a esperar nosotros. Sí, para contribuir en esta solución al conflicto de nuestra universidad pública del alto, justo el cronograma de visitas del equipo técnico del Ministerio de Economía y Finanzas comienza con la UPA mañana. ¿Por qué? Porque lo que queremos es, en primera instancia, cumplir con nuestra universidad hermana y que se escuchen primero sus demandas presupuestarias reales y que se haga, por el análisis del Ministerio de Economía y Finanzas, la presupuestación que la universidad necesita. Entonces, mañana justo comienza el cronograma de actividades de las visitas técnicas del Ministerio con la Universidad Pública del Alto. Entonces, empiezan con la UPA. Con la UPA. A ver, se presente. Gracias también, lo propio. Muchas gracias, Gabriela. Y, en verdad, solamente esperamos que este conflicto realmente llegue a terminar, se pueda solucionar en función a esta mesa de diálogo que entendemos que va a ser paralelo porque este tema, específicamente el presupuesto, ya está establecido según cronograma. Hemos, ya lo decía acá en nuestro Ejecutivo, pues ya se ha acordado este tema. Y, sin embargo, paralelamente entendemos que la UPA, por supuesto, va a seguir luchando por este tema, la coparticipación. Esperamos que realmente las cosas se puedan resolver con la finalidad siempre de que la universidad, el sistema universitario, ahora que se ha visto unificado y definitivamente con este Congreso que tenemos que concluir, podamos realmente dar respuesta a nuestra población, que eso es lo que está esperando, que nos conectemos más, que estemos más inmersos en lo que es la problemática de nuestra población y, por supuesto, resolver temas importantes y promover el aparato productivo. Por eso, en nuestro departamento, por ejemplo, es importante que nuestra universidad esté más conectada a nuestra población y podamos también ser artífices y promover el aparato productivo, el aparato que pueda desarrollar nuestro departamento. Muchas gracias. Muchas gracias.